... Estamos con Carlos Melgosa, director comercial de Isvalid Mosaico. ¿Qué tal, cómo está yendo la feria? ¿Una feria más internacional que nunca? Bueno, pues la verdad que muy gratamente sorprendidos, porque ayer ha sido un día... ...con mucha afluencia de cliente internacional, que es un poco lo que realmente estamos buscando... ...aquí en la feria. Hemos tenido visitas, pues la verdad que muy repartidas a nivel mundial. O sea, hemos tenido gente de Australia, gente de Uzbekistán, de Kazajistán, Emiratos Árabes... No sé, la verdad que muy bien, de momento muy bien. Es decir, que esta feria, esta edición de piscina and wellness Barcelona es más internacional que nunca... ...y que ayuda a empresas como la vuestra a tener más acceso a clientes... ...que en otros sitios, pues sería algo más complicado, ¿verdad? Sí, en realidad, un motivo fundamental de estar aquí en la feria de Barcelona... ...es precisamente el encontrar clientes que en circunstancias normales... ...pues te cuesta localizar o conocerles personalmente, ¿no? Entonces, que todo acabe que estar aquí es un poco un escaparate de cara al mundo del sector... ...cada vez más globalizado y a nosotros la verdad que nos ayuda mucho, claro. Esta edición hemos visto también que hay una Innovation Zone, hay otra parte dedicada exclusivamente al wellness... ...con la Wellness Experience. ¿Cómo está evolucionando el sector, Carlos? Bueno, el sector dentro de lo que es lo que más cerca nos atañe a nosotros... ...de cara al recubrimiento, a la terminación final, pues de piscinas, spas... ...que es para lo que utilizamos el mosaico, básicamente, está evolucionando muy rápidamente... ...es decir, estamos dejando un poquitín de lado ya las cosas tradicionales... ...y cada vez son productos más personalizados, con diferentes texturas, diferentes acabados... ...de manera que el producto cada vez se vuelve más sensorial, ¿no? Y ahí es un poco donde estamos trabajando y haciendo especial el hincapié. Es decir, que la innovación es un aspecto clave, sin duda, en la fabricación, como es en el caso vuestro del mosaico. La fabricación y, sobre todo, crear también un poco de demanda, un poco de tendencia... ...con nuevas propuestas, nuevos acabados, nuevos formatos de mosaico... ...y al final, lo que se trata es de no quedarte dormido en los laureles, ¿no? Como se dice habitualmente. A nivel de innovación, pero también a nivel de exportación, porque en vuestro caso es muy importante... ...sois una empresa muy exportadora, ¿no? Sí, bueno, para nosotros la exportación supone cerca de un 60% de la facturación total de la empresa... ...y es el departamento que más estamos mimando en los últimos años. De hecho, o sea, nosotros, otra vez, uno de los motivos, precisamente, de estar aquí es para seguir avanzando por esa línea, ¿no? De tener una diversificación lo más amplia posible y con distribuidores repartidos en la mayor cantidad de países posibles. Por último, ¿crees que hay más conciencia a nivel de medio ambiente que hace quizá 10 años, 20 años? Sí, no, sin duda. De hecho, por suerte para nosotros somos una empresa, Isvalid Mosaico, es una empresa que es muy eco-friendly... ...es decir, nuestro proceso productivo es totalmente limpio, partimos de vidrio reciclado, no tenemos emisiones a la atmósfera... ...nuestros hornos son eléctricos y todo esto, cada vez hay una conciencia mayor que, evidentemente, te ayuda también a canalizar ventas, ¿no? Sobre todo en ciertos proyectos donde ya te exigen que un porcentaje del material utilizado sea reciclable, sostenible, etcétera, etcétera. Por suerte, sí. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. Representante, director comercial de Isvalid Mosaico, con más de 53 años a vuestras espaldas. Que sean muchos más y esperamos veros en la próxima edición de Piscina & Wellness Barcelona. Gracias, Carlos. Muchas gracias.